Pero yo creo que Dineno sí que ha añadido cosas al repertorio, ¿no? En la rama de habilidades ha cogido puntos de habilidad y se ha comprado cosas nuevas. Y Chingoto tiene todavía el mismo personaje que el año pasado. Momo no está engañando a nadie. O sea, Momo es lo que era antes de juntarse con Sanyo. Entonces, Momo está haciendo su labor y para mí la estaba haciendo bastante bien. Y luego miras el frío dato y dirás, uy, pero ¿cuántos errores ha cometido Paula? Claro, pero es su tipo de juego, ¿no? Es como dices, yo que sé, el mejor regatador del mundo, Vinicius, ha perdido 50 balones en este partido. Claro, pero es que estamos jugando a esto. ¡Hola, hola! Bienvenidos hoy lunes a un nuevo episodio de Padel Up, el podcast, el programa, el espacio en el que hablamos de toda la actualidad, noticias, entrevistas y consejos del deporte con más crecimiento en España y Latinoamérica. Yo soy Carlos Huélamo y a mi lado se encuentra la baguette del pádel Antonio Martín. ¿Qué tal, Antonio? Hola, Carlos. Hola a todos. Te saludo mientras se están tronando aquí para caer rayos y retruécanos en breve. O sea, después de un calor infernal, ahora resulta que se va a poner a que caiga tormenta. Bueno, es que tú también vivir en un ático impone más, ¿eh? Eso es como que van cayendo y retruena todo. No sé si la gente lo va a notar en algún momento. Yo espero que el micro no tenga tanta sensibilidad. Aunque es verdad que estoy cerca de la ventana, ¿eh? O sea que si ves que me mojo, avísame. Vale, yo te voy diciendo cositas. ¿La ropa la has metido dentro y todo? Pues tenía, tenía ropa tendida, obviamente, ¿no? Porque no he lavado el coche para terminar de conjurar bien la lluvia. Pero sí, la ropa estaba tendida. Pero ya, en cuanto he ido el primer rayo, he salido presto a recogerlo todo. Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué tal tu semana? ¿Has tenido una semana tranquila? ¿Ha sido ajetreada? ¿Cómo ha ido todo? Eh, pues normal. Sin mucho... No he tenido gran cosa, la verdad. ¿La tuya? Ayer tuvimos una barbacoa. Estuvo bien, ¿no? Oye, relajándose un poquito. La mía bien, la mía ajetreada. Ya sabes que ahora estoy haciendo un trabajillo. Entonces, pues, hay veces que no me es fácil compenetrarlo. Pero, bueno, es un mesecito. Así que, bueno, pues dándole caña. Correcto. Y, nada, vamos... Bueno, tengo que agradecer, Antonio, a un nuevo suscriptor que tenemos de Twitch. Que se llama CarlosMoreno84. Que lo conoces, además, porque ha venido alguna vez a la quedada. Es del grupo. Así que, muchas gracias, Carlos, por suscribirte con Amazon Prime. Que sabéis que si tenéis el... Amazon Prime es totalmente gratuito. Solo tenéis que ir a nuestro canal de Twitch y ahí le dais a... Bueno, buscáis PaddleUpTV y ahí os podéis suscribir, que nos cuesta dinero. Y a nosotros nos ayuda, pues, a seguir generando ese crecimiento para que, para el final, llegara más gente, ¿no? Correcto. Se lo agradecemos y estaremos por ahí muy pronto. Vale, pues, nada. Y a los demás también os ayudáis muchísimo dejándonos un like y suscribiendo si los estáis viendo en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts o en iVoox o en cualquier sitio. O en donde sea, en el microondas, en la tele o donde sea. Vale, bueno, empezamos con el episodio. Te tengo que decir que he estado mirando noticias y no he visto absolutamente nada relevante. Entonces, la sección de Noticias Express de esta semana de PaddleUp se queda totalmente huérfana. Más express que nunca, ¿no? Correcto. Entonces, como no tenemos eso, nos viene bien tener un huequito para hablar del ranking PaddleUp by Nox, que es una cosa que la gente del podcast... Bueno, hemos hecho un vídeo de presentación que ya está colgado en YouTube y la gente lo puede ver de qué va todo esto, pero también vamos a explicarles un poco aquí en el podcast de manera más cercana cómo ha surgido esta idea y un poquito en qué consiste. Bueno, pues esta es una idea que se nos ocurrió y que, bueno, hay muchas estadísticas y muchas... Bueno, todas las estadísticas que hay en el Paddle son por pareja, ¿no? Pues esta pareja tiene... es la 4, esta pareja en el primer set cometió X errores, tal. Pero nuestra idea era pues ir un poco más allá, ¿no? Y intentar descubrir, bueno, qué jugadores tenían más impacto y cómo era ese impacto, ¿no? Sobre todo. Entonces, se nos ocurrió y hemos diseñado un algoritmo que lo que te hace es arrojarte una nota, un rating, ¿no? Que le hemos llamado de cuál ha sido el impacto de un jugador dentro de un partido. O sea, que ya no hay excusa de no es que mi compañero esto, mi compañero lo otro, ¿no? Ahí es totalmente individual. Sí que cuenta a veces, por ejemplo, hay estadísticas como las asistencias, o sea, que se tienen en cuenta muchísimos factores, pero al final lo que está midiendo es tu acción individual. Eso es. Y luego, además, lo que yo creo que es realmente interesante es que otorga un peso diferente según la situación del partido. Es decir, no es lo mismo hacer un winner con 0-0 en el 1-0 que hacerlo en un punto de oro, ¿no? Evidentemente, en un punto de oro ese winner vale mucho más y así lo refleja también el rating o la nota que va a tener el jugador después. Bueno, es muy, muy interesante, ¿eh? O sea, el sistema parece que lo ha inventado el de abajo, pero tiene su trabajo detrás. Sí, hay ciencia. De hecho, llevamos un mes probándolo y no todo... Porque ahora mismo hay 20 variables que entran en juego para ese rating final, ¿no? 10 positivas, 10 negativas, para que esté compensado. Pero no han sido siempre las mismas. Cuando empezamos a probarlo, no me acuerdo ya en qué torneo era, hace casi dos meses, no eran las mismas variables que están ahora, no son las que estaban entonces. Había algunas que no tenían ningún sentido mantener o que pasaban tan pocas veces que no tenía sentido. Por ejemplo, una doble falta. ¿Para qué vas a tener en cuenta? ¿Cuántas veces hace un jugador? Ya me fijé. Y en estos dos meses, en los últimos seis torneos, solo ha habido una doble falta que yo haya visto en un partido de cuarto de final. Son cosas que hasta que no te pones a comprobarlas no lo ves claramente. Entonces, por eso ha habido ese trabajo que os íbamos anunciando, donde íbamos haciendo pruebas, ensayo-error. Y al final ya tenemos el sistema diseñado con 10 cosas positivas, 10 cosas negativas. Y a partir de ahí, los jugadores empiezan con una nota de 100, van subiendo y bajando. Entonces, que sepa la gente que el primer vídeo... Bueno, esto es una sección que va a patrocinar Nox, como he dicho. Entonces, el primer vídeo lo vamos a subir esta semana. Vosotros estáis escuchando esto el lunes o el martes, probablemente. Y lo más seguro es que el miércoles, como muy tarde el jueves, tengamos el vídeo subido en YouTube. Sí, ya tenemos el análisis estadístico de todo el French Open, ¿no? O Human Open, o bueno, el torneo de Francia de Toulouse. Ya están todas las notas, ya están todas las estadísticas sacadas. Y ya sabemos quién va a salir de número uno del mundo o quién es el mejor jugador del mundo, según la matemática, en ese vídeo que se publicará el miércoles. Claro, yo seguro que la gente tiene un montón de preguntas, las cuales nos pueden dejar en comentarios sin ningún tipo de problema o lo pueden preguntar por el grupo de Telegram. Pero, por ejemplo, la gente estará pensando, ¿y Agustín Tapia y Arturo Coello, que no han participado en el French Padel Open? ¿Cómo puntúan ahí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, tienen de torneos anteriores, porque este torneo se lo han perdido, pero el anterior, el de Marbella, si no me equivoco, no solo participaron, sino que además ganaron, ¿no? Bueno, como siempre, vaya. Entonces, en caso de lesión, como es el caso de Tapia y Coello, sí que les protegemos la nota durante unas semanas. De verdad, sí. Por ejemplo, Juan Lebrón va a estar dos meses fuera. No tiene sentido mantenerle la nota porque cuando vuelva será un jugador nuevo. Ahora sí, estás una semana fuera. Por ejemplo, es el caso también de Yanguas y Belasteguin, ¿no? No ha podido participar en Francia por la sanción de Belasteguin, pero claro, ¿qué culpa tienen o qué culpa tiene Yanguas, por ejemplo, de que su compañero haya sido sancionado? Además, una sanción un poquito de aquella manera. Claro, no pueden hacer nada. Entonces, pues es una manera de proteger el ranking de los jugadores. Sí que hay que decir que el ranking es, digamos, en un resultado a corto plazo. Es decir, va variando. No es lo mismo el Martín Dineno, por ejemplo, de principio de temporada que el de ahora. Lo que va teniendo en cuenta son las estadísticas. A lo mejor a un mes vista, más o menos. Los tres últimos torneos son los que más peso tienen. Siempre el torneo más reciente es el que más peso tiene dentro de la nota final. Esto es una media ponderada de toda la vida de Dion. No nos ha inventado nada. Si quieres llamarlo incluso media móvil con el impacto de la media ponderada. Pero sí, en el peso de los torneos... Madre mía. No sé si se están oyendo los truenos, pero esto es increíble. En el peso de la nota, eso. El último torneo es el que más importancia tiene. Y luego vamos tirando hacia atrás, siempre reduciendo ese valor o ese impacto en la nota final. O sea, que claro, lo que te muestra además es el nivel o el estado de forma de un jugador. Si está en una forma fenomenal y en los tres últimos torneos la ha roto, pues oye, igual anteriormente estaba en el puesto número 97 del mundo. Pero es que su impacto en los últimos tres torneos o en el último mes de competición ha sido brutal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Te imagino ahí en tu casa con una pizarra blanca de estas típicas de científicos tirando ahí logaritmos neperianos, historias raras para ver qué cuadre el algoritmo. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Nosotros ya os decimos que con las pruebas queda bastante bien, es una cosa que tiene sentido. También hay sorpresas de jugadores que probablemente no esperabais que estuviesen arriba y que no estuviesen tan abajo, sino que poco a poco se van a ir viendo cosas. Y sobre todo también que nos da una fuente estadística muy grande para respaldar las cosas de las que hablamos en el podcast, que eso también es importante. Sí, nosotros estamos registrando estadísticas de todos los partidos, todas las estadísticas. Tenemos nuestro Excel y yo qué sé, te puedo decir ahora mismo cuántos winners por partido hacen casi todos los jugadores, cuántos errores, en qué situaciones, quién es el mejor jugador del mundo cuando el marcador está 30-30, quién es el que más falla en puntos de oro. Ese es un dato que hay empresas que pagarían por saber eso. Bueno, pues si pagan, que dejen un comentario y vamos hablándolo, claro. Bueno, pues eso es el anuncio que teníamos del ranking Paddle Up by Nox, que como decimos es una sección que saldrá a un vídeo después de los torneos el miércoles aproximadamente, de la siguiente semana del torneo que se ha jugado. Sí, y ya déjame ahí, termino. Agradecer a Nox por haberse embarcado con nosotros en esta aventura. Desde que les contamos la idea les gustó bastante. Y bueno, que lo patrocine Nox o que Nox esté en esta sección no significa que Tapia vaya a ser el número uno todas las veces. Eso me hace gracia, ¿eh? Que nosotros no hablemos con libertad de los productos de Nox. Si alguien nos pregunta le diremos nuestra recomendación de la pala que mejor le va sin necesidad de que sea de Nox. Pero si les agradecemos, pues se han puesto a nuestro lado en esta... Bueno, no deja de ser una de las mejores marcas del mundo del Paddle. Eso es obvio, no se escapa a nadie y no lo vamos a descubrir nosotros. Y les agradecemos, les agradecemos. O sea, que la gente puede estar tranquila, que Antonio va a seguir tirando hate a los que haga falta cuando lo hagan mal y alabando a los que lo hagan bien cuando toque, ¿no? Eso es la seña de identidad de este nuestro programa. Vale, perfecto. Vamos a hablar ya del torneo que han jugado esta semana, el World Paddle Tour French Paddle Open. Te pido, como siempre, Antonio, un titular. Después de los 1 vienen los 2 y luego no viene nada. Después de Estupa y de Dineno, o bueno, después de Coello y Tapia nos quedan Estupa y Dineno, pero luego ¿qué? Vale, sí. Pues poca cosa, poca cosa, efectivamente. Además lo puedes aplicar también en Paddle Femenino, porque tenemos a Aripabla que no se bajan de la victoria del campeón de torneo en este caso. Así que, bueno, vamos a empezar hablando, si quieres, de una nota de nivel de los jugadores del 1 al 10. Yo creo que no ha estado mal, pero con el 8 ya tiene que valer. Es verdad que en cuartos de final, por ejemplo, que suele ser la ronda así como más competida, ¿no? Tuvimos el partido de Galán y Jon, que sí que duró casi, bueno, dos horas y pico, ¿no? Tres sets ahí muy duros, pero el resto de partidos, Momo y Sancho fatal. Todos a dos sets, ¿no? Aparte de ese. Dos sets, muy rápidos y bueno, ha faltado ahí un puntito. Efectivamente, bueno, como ya lo avisamos en el podcast anterior, muchísima humedad en el recinto. La gente lo ha podido comprobar, los jugadores chorreando, cambiándose de camiseta. Bueno, el abanico era el complemento habitual de los espectadores, pero también del entrenador, en este caso Pozzoni, que llevaba en la final el propio abanico. Y luego, no sé si te has fijado, así como curiosidad, había una zona de la pista que estaba un poco más desgastada, ¿no? En la zona del revés. Sí, sí, sí. Como la zona más cercana a la red, ¿no? Del revés, o al menos parecía en cámara, ¿no? No sé. Yo tampoco sé a qué se ha podido deber. O sea, es raro porque estamos hablando de una pista que se monta ad hoc, se monta específicamente para ese torneo. Entonces, el hecho de que quede una marca como en los típicos clubes en los que jugamos todos los que nos estáis escuchando, pues a mí me ha llamado la atención bastante. Otra curiosidad del torneo también, Antonio, he visto, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que muchos jugadores están empezando a sacar a lo Nerone, a lo... Bueno, están empezando a sacar como de revés. Paquito ya lo hacía, por ejemplo, es un jugador que siempre lo ha hecho. Pero yo he visto a Galán y a Moyano, que es lo que me ha llamado la atención. Moyano yo creo que lo ha hecho alguna otra vez. Ahora, lo de Galán sí que no lo había visto yo nunca. Claro. No sé por qué le ha dado por arranca, pero además, ¿fue desde el principio del partido? ¿Desde el primer juego? Porque yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que fue algo que le vino a la cabeza en el partido de semifinales y lo empecé a utilizar. Pienso, e intento justificarlo, que como había tanta humedad, ese tipo de efecto, cuando toca en la pared, sabes que es muy, muy, muy difícil meter la pala y se cae muchas veces. Sí, también que él no estaba cómodo sacando. De hecho, hay un momento del partido en el que empieza a gritar con algún exabrupto que no vamos a reproducir aquí, a gritar que metas de una vez un saque. Sí, mete un primero, ¿no? Dice, mete los primeros. Eso es. Sí, sí, sí. Así en alto y tal. Bueno, símbolo o seña de que estaba un pelín frustrado. Quizá ese cambio se deba a eso, a esa frustración de decir, voy a ver si así de derecha no hay tutía, a ver si con el revés puedo meter alguno. Pues sí. ¿Quieres que empecemos a hablar ya directamente de esa pareja, de John Sanz y de Ale Galán? Bueno, hicieron semifinales, cayeron contra Chingoto y Navarro y se llevaron a Alex Ruiz y a Tello en cuartos. ¿Qué te parece el rendimiento en general de esta pareja? Luego hablamos un poquito también, si quieres, por encima de la escena final que vimos ahí en el banquillo de John desconsolado. Cuéntame, ¿cómo ves a esta pareja? Porque en el torneo de Marbella no teníamos casi muestra. Aquí ya hemos podido ver un poquito más. Bueno, yo creo que a nivel personal es probable que Galán y John se lleven muy bien, pero que esta pareja sería inviable que pudiera durar una temporada entera, ¿no? Yo creo que el modo de jugar de ambos es muy diferente. Los dos necesitan mucha bola, mucha transición, un poco de velocidad. Yo creo que no están congeniando bien. No creo que Galán se arrepienta de su elección, ¿no? Porque es obvio que John ha jugado mucho mejor en... Bueno, y Galán también. Mucho mejor en Francia que en Marbella, que fue una catástrofe, pero catástrofe. Pero aún así el partido con Tello y Ale Ruiz es malo. Y la semifinal tiene tramos. John empieza mejor, va bajando. Galán le coge un poco el relevo, pero en ningún momento los dos consiguen encontrar un punto en el que estén bien cómodos a la vez. Sí, es como que no hay sintonía, ¿no? Que hay momentos del partido en el que uno tira del carro y hay momentos que el otro, pero no parece que vayan a la misma velocidad como, por ejemplo, Juan Lebrón y Ale Galán, que evidentemente no los vamos a comparar, pero sí que lo que... Pues van coordinados. En este caso, yo no lo he visto así. También te digo que en ese partido de semifinales pagaron muchísimo, sobre todo John pagó mucho el desgaste físico del partido de cuartos de final del día de antes. Sí, la humedad también hace que, bueno, que tú te sientas más pesado, ¿no? Cuando estás tan sudado, con la camiseta tan pegada y tal, te parece que tu esfuerzo es superior, ¿no? Que estás mucho más cansado de lo que probablemente estés y los músculos se resienten, la hidratación no es la misma, hay que beber más agua, más cosas. Y claro, si te has metido tres horas de partido al día siguiente, otro partido de tres sets, se tiene que notar. Y de hecho, John empieza muy bien y va cayendo a lo largo del partido, una vez que el partido va pasando los minutos. Aún así te diré, por decirte alguna cosa buena de John Sam, que no todo sea malo, que es el jugador con más winners de todo el torneo. Pero sin tener en cuenta los errores, ¿no? Es decir, que más... Winners a palo seco. Vale, bueno. O sea que, además con una cierta ventaja respecto al anterior o al segundo clasificado, que es Paquito Navarro, que tiene un partido más que él. Y aún así John consiguió irse a casa con ese premio que si le vale, pues oye. Claro, hay que tener en cuenta que John ha jugado dos partidos a tres sets. Entonces eso también hace que tengas... Al final el algoritmo está muy bien porque te va compensando los errores con los fallos, pero como dato así seco, como dices tú, está bastante bien saber que ha conseguido muchos wins. Es aséptico totalmente. Vale, otra pareja de la que podemos hablar, Momo Sancho. Momo Sancho cayeron en cuartos contra Gil y Moyano. Yo he estado oyendo por ahí gente que dice que Sancho no puede con la falta de valentía de Momo. Yo no estoy muy de acuerdo con esto porque creo que es un jugador que sí que está creciendo, que está desarrollando su juego y que está en una buena línea. Pero claro, es que Sancho no tiene tiempo para esperar ese crecimiento. O sea, Sancho necesita resultados inmediatos. Entonces yo creo que ahí es donde chocan un poquito. Pero que si Sancho me habla de la valentía o de la falta de valentía de Momo, ¿a qué se refiere exactamente? Pues se refiere, y lo ha dicho a veces en los cambios de banquillo, en el momento en el que hay el típico 5-4 y estás al resto, pues el ir a buscar el partido y que dice que a veces como que se le encoge el brazo un poco. Eso es lo que él piensa. Hay veces que, por lo que sea, no tienes tú esa posibilidad de conseguir el winner o lo que sea. Pero por ahí es por donde va un poquito el bueno de Sancho. Bueno, yo a Sancho le diría que quizás es momento de no mirar tanto hacia el lateral y empezar a mirar también hacia el lado propio, ¿no? Creo que Momo está dando exactamente lo que todo el mundo preveía o pensaba que podía dar. Es un jugador con físico, pero quizás desordenado para lo que Sancho necesita en este punto de su carrera, en el que su físico es el que es, ¿no? Y su capacidad para definir puntos y demás. Son dos jugadores, de nuevo, muy diferentes. Sancho necesita estructura, es un tío cerebral que busca la estrategia, ¿no? Él va a jugar aquí mis tiros y vamos manejando hasta que llega el momento de jugársela y Momo es de, bueno, yo voy a correr, voy a ver si haciendo aquí un poco de caos el que sobrevive soy yo y ya está, ¿no? Y es que son dos modos diferentes de entender el padel cuando están en la pista. Por eso seguramente Sancho se frustra de esa manera. Pero no está jugando bien. No, y Momo no está engañando a nadie. O sea, Momo es lo que era antes de juntarse con Sancho. Entonces, yo qué sé. No es que de repente fichas a José Lu y dices oye, ¿por qué no eres Mbappé? No, es que quiero decir, al final Momo está haciendo su labor y para mí la estaba haciendo bastante bien. De hecho, si miras la estadística de ambos en los torneos que llevan jugando juntos la estadística para Sancho es muy fea, sale muy mal en la foto y Momo no le pasa lo mismo, no sufre lo mismo. Que es el frío dato y que luego habrá que mirar. Pero en el primer vistazo la foto te dice que a priori el problema no está tanto por el lado de Momo. Vale. Bueno, otra pareja de la que tengo aquí anotada sería Tamar Ricardo y Virginia Riera. Una pareja que últimamente no lo está haciendo mal, vienen de hacer alguna final y bueno, pues es una pareja que siempre gusta ver algo nuevo en el circuito. Pero es que sí que creo que le están haciendo y esta es mi impresión, dime si coincides. Le están haciendo una nevera a Tamar Ricardo de, vamos, no sé, la marca de nevera que tú quieras esa es la que le están haciendo a Ricardo. Voy a mirar a ver cuál es la marca que tengo yo, espera. Será Samsung. Teca, como buen aficionado del Madrid. Teca. Que eran de Cantabria, por cierto. Había un equipo a los manos, el Teca Cantabria, creo que se llamaba. El caso. Que sí, 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 no te falta razón. Bueno, final la semana pasada, ¿no? Y semifinales aquí. Lo que pasa es que el resultado de esta semifinal fue catastrófico. Catastrófico. Madre mía, pero cómo llueve. Fue catastrófico y es verdad que, claro, es que ¿tú a quién buscarías de esa pareja? No, no, está claro que yo buscaría a Riera sobre todo por la falta de winners que tiene, que le cuesta mucho cerrar los puntos y que al final es una jugadora que sí, que te va a trabajar la típica derecha clásica que te va a armar, pero como pareja es donde tienen que buscar esa solución para intentar que Icardo intervenga más y no han sido capaces de momento. Sí, es una cuestión estructural, ¿no? De diseñar o de, bueno, vamos a buscar situaciones que hagan que Tamara intervenga más en el juego. Aún así, yo no estoy seguro de que si buscas esa forma o esa fórmula para darle más bola a Tamara, si eso va a ser necesariamente o efecto positivo para esta pareja. Inmediato, diría que no. A medio plazo puede ser. Claro, pero es que volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene paciencia en el pádel de hoy en día? No, no, no hay. Es que nadie, o sea, todo el mundo busca resultados a corto plazo, sobre todo primero por la presión que se someten ellos mismos y después porque los patrocinadores también te aprietan, porque tú tienes que ir subiendo. Es así. Tienes que ganar dinero para tener la vida más cómoda posible, en el fondo. Claro, claro. Vale, de Juan Tello y de Alex Ruiz, ¿qué me cuentas? Hemos dicho que cayeron en cuartos contra Galán y contra Sanz, pero bueno, mira, simplemente ha habido una reflexión que creo que ha sido Nerone que la ha hecho en la final o Darío Magro, no sé quién ha sido de los dos, diciendo que Martín Dineno, con las condiciones que tiene, ha sido capaz de hacer muchísimos más remates que Juan Tello y que Alex Ruiz. Entonces, a mí eso sí que me impacta, que una pareja que a priori puede cometer fallos todos los que quieras, pero por lo menos que tengan esa esencia que tenían ellos que era la de rematar. Yo eso no lo veo. Bueno, también cuando sales a jugar contra Dineno estás más predispuesto a tirar el globo, ¿no? Que a tirárselo a Tello o a Alex Ruiz, que piensas que su fortaleza está por ahí, ¿no? Y dices, vamos a jugarles un poco por abajo. Bueno, últimamente ya, cuidadito, ¿eh? Sí, no, no, claro, según está Martín, luego hablamos de él, pero sí, es que yo es que no veo dónde está la sorpresa o dónde están siendo exactamente lo que se veía que iban a ser y de nuevo yo apelo desde aquí a la persona que está guiando los pasos de la carrera de Juan Tello que debe ser su peor enemigo o alguien al que le debe mucho dinero porque de verdad es que se ve que esto no, este proyecto no va a ir a ningún sitio. No, pero están aguantando porque probablemente no haya nadie todavía con quien... ¿Tú crees que...? Y ahora lo enlacemos ¿Tú crees que va a haber otro terremoto de parejas en verano cuando haya el parón de Premier? Bueno, no sé si tanto como el concepto terremoto, ¿no? Porque yo creo que de la pareja 1 a la 5 probablemente están asentadísimas, ¿no? Tampoco creo que Sanyo y Momo vayan a cambiar a no ser que haya un Sanyo Tello, por ejemplo. Eso podría ser. Puede ser, ¿eh? Esa me la apunto porque puede salir, ¿eh? Que vuelvan Alex y Momo, ¿no? En plan, bueno... Una de las cosas malas de cometer un error es seguir ahondando en él en vez de reconocer que te has equivocado, ¿no? Aunque haya que volver para atrás. Correcto, correcto. Y además es una pareja que tenía sentido, ¿eh? La de Momo y la de Alex Ruiz. A mí me gustaba mucho. Vale, de Gemma Triay y de Martita Ortega, yo este partido no lo he podido ver, el de Semis, pero si has visto algo cuéntame de esta pareja. No, pues es que... A ver, no puede sorprender. Llevan su primer torneo. Sí, sí. ¿Juntas? Se juntaron para este. Su primer torneo y van a estar pocos. Teniendo en cuenta que son una pareja que en el Gemma Triay llevaba con Alejandra Salazar no sé cuántos años lleva, pues por lo menos esta debería ser su tercera temporada si no estoy muy equivocado. Desde 2020 llevan. Por lo tanto, los automatismos, Marta Ortega y Salazar son dos jugadoras bastante diferentes. Yo entiendo que puedas llegar a semifinales y que te... La verdad que el resultado incluyendo un 6-0 es un correctivo notable. No sé si Triay se ha comido muchos 6-0 en su carrera, pero seguro que no muchos. No creo. Y bueno, yo más que por el lado de Triay pensaría por el lado de Marta Ortega en qué va a sacar o cuál es su idea de esta unión que sabemos que es temporal. Alejandra Salazar ya ha sido operada, ya está con la rehabilitación, veremos a ver el tiempo que le lleva. Yo entiendo que una operación en un brazo, en el brazo dominante, te tiene que dejar al menos un par de meses fuera de juego. Yo creo que hasta septiembre mínimo no la vamos a volver a ver en pista. Bueno, luego puede pasar cualquier cosa porque sabemos que ahora con todo el tipo de medicina moderna que hay a veces adelantas plazos, pero yo creo que menos de dos meses es inviable. Por eso, ¿y qué va a sacar Marta Ortega? Porque claro, una vez que Salazar vuelva, Triay volverá a jugar con ella y ¿cuál es el plan de Marta Ortega? No, y esa es una buena pregunta, porque a ver con quién vuelve. No hay ninguna jugadora ahora mismo disponible con la que puedas decir voy a plantarle cara a Paula y a Ari o incluso a la propia Gemma y a Alejandra. Eso por descontado, pero es que esto es, esta es la situación, ¿no? de decir, no, es que me ha llamado el número uno del mundo. Ok, no le puedo decir que no, ok, pero es como si te dicen, oye, deja tu casa, la vendes y te vamos a dar las llaves del chalet en Amoraleja que va a estar de la hostia. Ahora, un mesecito te la dejamos. te la dejamos dos meses, luego a tu casa otra vez, ah no, que la has vendido, ¿y a dónde te vas ahora? ¿Dónde te vas? A vivir. Al barrio obrero te toca ir, efectivamente. Te toca ir pues donde haya casa, no te va a quedar otra opción. Vale, por último, un jugador del que te quería comentar algo así rápidamente es Chisco Gil. Chisco Gil junto con Ramiro Moyano han hecho un muy buen resultado, pero sobre todo me he fijado en Chisco Gil que en general nadie habla de él, o sea, me parece un jugador bastante infravalorado, no te estoy diciendo que esté al nivel de, pues eso, de los superpibes, ni de Tapia Coello, ni de Galán, ni toda esta gente, pero sí que es un jugador y tú que además ahora tienes muchos más datos, te habrás fijado en la cantidad de bloqueos que hace, o sea, hace una cantidad de bloqueos desde la parte de la defensa a los remates que es brutal y luego en la red me parece rapidísimo, o sea, tú sabes que Martín Dineno es uno de los jugadores más rápidos en red, pues en este caso junto con Traestupa fue capaz de plantarles cara y no sea Milano para nada. Sí, a ver, es que es difícil valorar esta cuestión, ¿no? Porque, claro, ellos han tenido un resultado extraordinario en este torneo, semifinales, creo que es un mejor resultado desde el año pasado Menorca, ¿no? Que llegaron a la final. Y claro, dices, es que Chisco Gili está infravalorado, permíteme además unir a Moyano ahí, por hablar un poco de la pareja, ¿no? Yo creo que están valorados en su justa medida, son jugadores para esto, para darte una sorpresa de vez en cuando, ¿no? Intentar aprovecharse de situaciones en las que los rivales no comparecen, esto es una pareja que suele comparecer, o sea, suele estar en el partido, hay que ganarles, no te lo van a regalar y si tú estás un poco despistado como estaban Sanjo y Momo, pues van a tener chance de ganarte, es verdad que a ellos le pegan una paliza en el primer set de locos, pero no sé, yo... Sí, pero por ejemplo, tú me dices eso y estoy de acuerdo contigo en que son una pareja que de vez en cuando te va a dar una sorpresita aquí y allá, pero claro, yo estoy pensando en una pareja similar, Pincho y Diestro, vale, yo pongo por delante a Gil y Moyano que a Pincho y a Diestro, o sea, por cualidades, ahí es donde te quería, donde quería ir a parar, que están el peldaño por debajo de los top, pero por encima de la media tabla, ¿sabes? Sí, a ver, dentro de la clase media son clase alta, ¿no? Mira, te doy algún dato si quieres de Chisco Gil, ya que me has hablado de él, cuartos de final, el partido que juegan en cuartos de final, es de todos los jugadores que comparecieron en cuartos de final, que son un total de 16, si no me equivoco, claro, ocho parejas, 16, el partido de Chisco Gil es el cuarto mejor, el mejor partido de cuartos lo firmó Alejandro Galán en nuestro rating Padel Up by Nox, el segundo mejor lo firmó, y lo estoy viendo aquí mientras te hablo, el segundo mejor lo firmó Chisco Gil. Bueno, pues por eso de eso te habla y además es que semifinales, no hace falta que me lo digas, pero sí que yo le vi un... Semifinales fue el peor. No, pero tuvo puntos muy buenos, o sea, yo tengo en la cabeza puntos en la red de jugar muy rápido, no te estoy hablando de datos únicamente. Y bueno, pues nada, es una pareja y un jugador del que yo quería comentar así un poquito por encima. Por cierto, cuando abres el Excel te iluminas así... Ya, tío, me he dado cuenta, es algo como súper quemado. Pero bueno, es gracioso. Intento poner una pantalla que sea muy negra para que no salga, no me ilumine mucho la pantalla. No, no pasa nada, no pasa nada. Vale, ¿alguna pareja más o pasamos ya a las finales? No, vamos a hablar de las finalísimas. Venga, pues empezamos con la final femenina, Ari Sánchez y Paula José María contra Bea González y Delfi Brea, es decir, pareja 1 contra la pareja número 3. Tiempo de partido, 2 horas y 33 minutos y el resultado ha sido 6-1 en el primero para Ari y Paula, 4-6 o 6-4 para Bea y Delfi en el segundo y en el tercero se han ido al tiebreak y se lo ha llevado finalmente Sánchez y José María, 7-6. Te tiro algunos datos, 90 puntos frente a los 76 en puntos totales y luego 6-2 en puntos de oro también para Paula y para Ari. Yo, bueno, es un partido que si tú lo estás viendo desde el principio, ves el primer set, cómo se está desarrollando, dices, este es el típico partido que en una hora y 20 minutos se ha acabado y de repente en el segundo hay como una especie de resurrección de Delfi y de Bea y se meten en el partido de hecho podrían haber ganado el segundo set bastante de manera más holgada y luego se aprieta pero se lo llevan 6-4 y en el último cuando parece que Ari y Paula los tienen contra las cuerdas se vuelven a agarrar otra vez. Lo que te da un poquito a entender que Delfi y Bea son una pareja muy intermitente pero que tiene una cantidad de calidad brutal. resucitaron varias veces porque en el tercero era 5-2 puede ser? Sí, 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 se pusieron 5-2 5-2 y remontaron hasta el claro, esto fue nadar para morir en la orilla ¿no? Sí, pero que al final te metiste con un 6-6 en el tiebreak entonces sin duda es un parcial desde el 5-2 hasta el 6 iguales y yo creo esa segunda resurrección fue la más improbable la primera todavía podrías decir bueno, en algún momento pueden reaccionar pero yo con el 5-2 vamos, no apagué la tele de esto que dices bueno, esto está hecho ya pero hombre si en ese momento te dicen que si lo apuestas todo tu dinero por Ari y Paula y lo apuestas sin dudar mucho Sí, 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 por eso entonces eso por un lado luego también insisto y yo creo que esta temporada soy muy repetitivo pero sigo pensando que Paula José María está creciendo mucho como jugadora o sea a cualquier cruzado en el que se le ponga excluyendo a Alejandra Salazar cuando está en su prime cuando está bien es que no puede con ella o sea nadie puede con Paula cuando está a este nivel Sí, ese lo decimos mucho ese la convivencia con el error la que la ha llevado yo creo a esa situación en la que está ahora aceptar que es una jugadora que va a cometer muchos errores porque lo va a cometer probablemente si luego miras el frío dato dirás uy, pero cuántos errores ha cometido Paula claro, pero es su tipo de juego es como dices yo que sé el mejor regatador del mundo Vinicius ha perdido 50 balones en este partido claro, pero es que estamos jugando a esto estamos jugando a que este señor regatee una y otra vez y se la puedes quitar 50 que como le salga bien dos pues ya te han hecho el estropicio pues Paula es igual va a cometer fallos pero claro te va a dar mucho más de lo que te va a quitar exacto, sí, el balance siempre va a ser positivo además eso era una de las cosas que decían también en la retransmisión que Delphi y Bea estaban como igualadas en cuanto a winners y errores no forzados y Paula y Ari todo lo contrario o sea, tenían muchísimos más winners que errores Antonio, ¿cómo de grande crees qué es la diferencia entre estas dos parejas y si crees que se puede cerrar un poquito el escalón que hay entre las dos? No, yo creo que están muy lejos o sea, no es de tercer set y tiebreak la distancia entre ambas ¿no? es decir, más igualado imposible es que las separan detalles es que yo creo que están todavía muy lejos bueno, muy lejos muy lejos tampoco pero lejos tú les ves proyección para seguir avanzando porque a mí una de las cosas que me gusta mucho y pues es que ellas se llevan muy bien como pareja y que sí que las ves en el banquillo que no tienen ningún tipo de presión que los comentan estoy hablando evidentemente de Bea y de Delphi están intercambiando opiniones se lo pasan bien incluso se ríen o sea, iban 5-4 abajo y se estaban riendo en el banquillo del tercer set dime tú qué pareja hace eso eso tiene lo puedes ver de dos maneras diferentes bueno, yo para empezar pienso que si el llevarse bien fuera una cosa tan importante Chingoto y Tello tendrían 37 torneos y tienen un gol y por lesión del rival y luego se te puede llevar muy bien y estoy de acuerdo en que eso ayuda yo creo a empujar más y a bueno, el buen rollo personal con una persona con la que vas a pasar más tiempo que con nadie en el mundo pues es fundamental ahora si eso luego te va a impedir decirte las cosas que te tienes que decir o afrontar situaciones que van a provocar cierto conflicto y no saber separar lo personal de lo profesional te estoy diciendo esto porque es lo mejor para nuestras carreras y no porque te quiera fastidiar a nivel personal si se alcanza esa situación que yo supongo que no porque no son son jugadores profesionales que saben de qué va esto pues puede ser positivo o negativo sí, pero tanto tú como yo hemos jugado al pádel y no estamos hablando de jugadores profesionales pero tú sabes que a veces como has dicho como hemos hablado con lo de Sancho y con lo de Momo hay veces que se busca el error en el compañero ¿por qué? por lo que sea porque tú lo estás viviendo de una manera diferente a como realmente se está desarrollando en la pista entonces el hecho de que te lleves tan bien con una compañera que encima las dos sois buenísimas porque técnicamente son muy buenas las dos puede hacer que sigan progresando mucho como pareja entonces yo creo evidentemente lo que tú dices no es una condición indispensable pero sí que suma bastante suma, suma, suma pero yo quiero ver cuál es el siguiente paso de esta pareja ¿no? por dónde van a mejorar ¿qué tienen? porque ahora son sólidas están ahí tienen capacidad de resurrección ¿no? lo hemos visto pero ¿qué más? ¿cuál es el siguiente paso? bueno pues lo veremos sin duda final masculina vamos a hablar de Martín Diner y Franco Estupasub que han jugado contra Paquito Navarro y contra Federico Chingoto partían como pareja número uno del torneo Dineno y Estupa contra la pareja número cuatro Navarro y Chingo la duración no la tengo aquí apuntada porque esto tiene que estar mal me pone una hora y dos minutos déjame que lo lo mire rápidamente una hora y dos minutos te diría que es demasiado poco ¿no? es muy poco una hora y veintiséis que tampoco es demasiado pero una hora y veintiséis y el resultado seis dos seis cuatro datos que tengo por aquí anotados 58 a 38 en puntos para los super pibes que es bastante la diferencia luego tres a uno en puntos de oro también para los super pibes y ojo a este dato cero de cuatro bolas de break aprovechadas para Paquito y para Fede Chingoto yo creo que por ahí van un poquito las claves de la final aunque te digo que más allá del resultado para mí la sensación de superioridad de Stupasuk y de Dineno ha sido constante durante todo el partido sí lo han tenido controladísimo en todo momento sabían que no se les iba a escapar no se han puesto nerviosos han conseguido su break se han limitado a conservarlo han ido ganando sus saques Stupasuk ha empezado un poco peor se ha puesto luego muy a tono pues es que lo han tenido todo podían estar jugando siete horas y media y este partido no lo hubieran ganado Chingoto y Paquito en ningún caso es que la estadística a mí me sorprende cómo Stupasuk y Dineno han sido capaces de llenar toda la estadística de hacer todos los checks que hay que hacer para la victoria hay que estar bien arriba hay que defender hay que saber sufrir cuando hay que sufrir también cuando hay que tirarse de cabeza a la red para ganar un punto lo hacían recuperaciones fuera de pista o sea de todo es que todo lo han tenido todo yo es que no sinceramente este partido solo lo podían perder contra una pareja en el mundo y no estaban en el mismo país bueno yo añadiría la de Lebron y Galán cuando están bien o sea no están en el país los dos tampoco vale pero son dos vale dos cosas por un lado el rulo a la verja de Stupa esta vez sí que le ha pagado un montón en la final tampoco ha sido exagerado pero durante todo el torneo se ha inflado a meter rulos a la verja y caían hacia abajo que muchas veces él se queja de que a veces la tensión de la propia verja no está del todo bien y en este caso es que caía automáticamente y luego el remate de Martín Dineno pero que le está pasando a este chico bueno o sea no está acostumbrado a rematar pero está soltando el bracito y ojo es un competidor nato es que Martín te va a hacer lo que quiera o sea lo que le pidas te lo va a conseguir sí claramente ha sido el MVP del torneo no hay ninguna duda ahora sí que se está oyendo el agua no pasa nada pero ahora sí que está lloviendo bien ahora sí que si antes estaba lloviendo bien ahora está cayendo una manta de agua es que tengo la ventana abierta no quiero levantarme a apagarla porque no me llego a apagarla a cerrarla me levanto ¿qué hago? quito la cámara y me levanto ¿os molesta mucho o qué? no bueno da igual no te preocupes así es más auténtico Radio Verite eso que te decía que Dineno no es solo el remate es que además con esos remates se compra los amagos se compra las después es que no solo son los puntos que gana sino todo lo que genera a través de la sensación de que este tío le va a pegar y que no es lo de antes es decir yo le tiro globo y no me va a hacer daño y no tengo problema y tal pero fíjate además una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de Dineno es el saque o sea ha cerrado cuatro juegos al saque con 40-0 en blanco pues sí lo habrá estado también mejorando luego de Chingoto y de Paquito que decimos Paquito ha tirado todo lo que ha podido esa víbora que además es muy molesta ya lo sabemos cuando está caliente y cuando suelta el brazo pero es que no ha podido o sea no se ha encontrado cómodo igual que en el resto del torneo que sí que lo ha estado y además ha hecho muy buenos números en general pero no le da no le da con lo que tiene de momento para ganar a los superpibes no llega no pero yo creo que no es por él porque como tú dices es que ha tirado ha tirado todo lo que tenía que tirar o sea ha cometido ocho errores en todo el partido que son son bastante pocos son pocos si vas a si vas a forzar claro 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 si vas a hacer el juego que ha echado Paquito hoy de decir pues es que tengo que tirar porque es que si no tiro va a ser imposible entonces ¿qué más le queda después de esto? yo insisto en que desde hace algunos torneos no está la cosa por ese lado que la cosa está por el otro lado que Chingoto no es capaz de generar situaciones que antes si generaba de forma cómoda que no aprovecha todo lo que Paquito te puede ofrecer con sus tiros porque sabemos que no es solo los winners sino que tú luego cuando haces sus salidas de pared o sus bandejas levantar esa bola bueno te genera muchas situaciones ventajosas para aprovecharlo y no lo está haciendo no lo está haciendo sí pero es que o sea la zona donde más brilla Chingoto y donde puede conseguir la mayor cantidad de winners es Chingolan esa pequeña zona que hay entre la red y la primera zona de la verja tiene que estar pegadísimo y es que por lo que sea no está llegando a esa zona está casi siempre está atrás entonces él no está pudiendo definir y cuando tiene las ocasiones yo creo que también está como con mucha presión es verdad que no es su rol lo de definir pero claro es que cuando la tienes tienes que aprovecharlo Martín Dineno tampoco su rol es definir y lo hace yo creo que ambos se han distanciado en cuanto al porque las comparaciones son obvias porque es que son jugadores que verdaderamente son similares o eran muy similares en sus estilos de juego la comparación salía sola pero yo creo que Dineno sí que ha añadido cosas al repertorio en la rama de habilidades ha cogido puntos de habilidad y se ha comprado cosas nuevas y Chingoto tiene todavía el mismo personaje que el año pasado sí, sí, sí no se ha puesto las skins ni nada no se lo ha puesto se ha olvidado pasar por donde haya que pasar por el centro Pokémon o por donde sea para sumar cosas vale bueno pues segundo título de la temporada para los super pibes en World Padel Tour recordamos que ganaron otro en Premier y ahí está o sea que son los que siempre cumplen cuando no están los extraterrestres son los príncipes que son el príncipe es el primero entre los iguales pues estos son los príncipes porque son los primeros de la Tierra correcto extraterrestres ya vale MVPs yo tengo apuntados a Martín Dineno en el cuadro masculino y a Ari Sánchez en el femenino sí, yo venía a decirte con mucha rotundidad que hiciera lo que hiciera en la final Paquito Navarro era mi MVP pero después de lo que hemos visto hoy en pista tiene que ser Martín Dineno y coincido con lo de Ari no hay no hay mucho más ahí vale, perfecto vale luego en cuanto a la liga de Padelab que sepáis que vamos bueno primero nuestras predicciones lo contamos rápidamente yo puse a Paquito y a Chingoto que no les ha ido mal oye al palo se han clavado la final y luego en el femenino fracaso puse a Gemma y a Martita y no han conseguido entrar ni siquiera en la final hicieron semis y tú dime a quién pusiste yo puse a Delphi y a Bea y a John y Alejandro Galán que bueno pues una finalita por un lado y unas semifinalitas por el otro vale luego no hemos podido todavía volcar los datos de la liga pero vosotros estad atentos en el Excel porque mañana cuando lo estéis escuchando ya estarán tanto la clasificación como los ganadores de esta jornada y también estará como siempre el formulario que tenéis para participar en el nuevo torneo de esta semana que es el World Padel Tour de Valladolid el Master y tenéis hasta el miércoles vale hoy estamos a domingo 18 pues hasta el miércoles 21 de junio es cuando se podrá participar en el formulario una cosa importante que tengo que decir un aviso hemos recibido algunas predicciones o algunas respuestas en el formulario de gente que no tiene nombre directamente que pone nuevo claro si no ponéis vuestro nombre es difícil localizaros entonces estad atentos para eso asociarlo a un nombre aunque no tengáis cuenta de Instagram pero por lo menos poned vuestro nombre para poder registrar la participación ¿de acuerdo? porque si ganáis y no tenéis nombre ¿a quién le mandamos los premios? correcto si si además lo puse en el grupo de Telegram pero nadie contestó entonces pues complicado vale vamos con la previa del Huelpe del Tour Valladolid Master rápidamente va a jugarse en la casa consistorial de Valladolid en esa estampa tan bonita que tenemos en el ayuntamiento de la ciudad y las condiciones pues ya las conocemos va a ser un torneo outdoor en principio va a haber sol y es una ciudad donde hay bastante altitud suele ser una ciudad relativamente parecida a Madrid o sea unos esto lo estoy diciendo de memoria unos 600 700 metros sobre el nivel del mar así que lo que tenéis que tener en cuenta es que es el clásico pim pam pum va a ser un torneo de mucho remate rápido 698 metros sobre el nivel del mar te complemento la información es que ya se me van quedando de los años anteriores ya vale pues lo que decía va a ser un torneo muy rápido así que tenedlo en cuenta para vuestras predicciones porque va a haber muchísimo pegador y bueno Coello y Tapia estarán muy contentos probablemente seguro vale en el cuadro masculino precisamente vuelven Coello y Tapia y por la lesión de Tapia que más o menos ya la tienen controlada y sabemos que van seleccionando torneos y vuelven Belayanguas de la sanción del de Francia por otro lado en el cuadro femenino no se puede repetir la misma final porque Bea y Delphi van por la parte de Paula y Ari así que se encontrarían en unas hipotéticas semis y poca cosa más Antonio no sé si has visto algún partido con qué partido te quedarías tú bueno no lo he mirado con mucha profundidad pero diría que o señalaría que es el último torneo que a priori va a ser el último torneo de John Sanz y de Alejandro Galán ¿no? se van a despedir aquí en Valladolid sí a priori Juan Lebrón ya comentó que para Julio iba a estar por ahí ya haciendo lo suyo y si me preguntas por un partido pues Momo y Sancho empiezan contra Garrido y Campañolo en Outdoor en la pista central en el tercer turno de la tarde cuidado cuidado para Momo y Sancho que no haya que hablar o tirar de cobardías valentías o de lo que se considere no pero es que si pasan luego les toca Rico y Ausburger o sea que eso otros bombarderos también sí Ausburger que sabemos que necesita bien poco ¿no? si encima le das calor y una pista que salga medianamente puede cometer crímenes totalmente vale pues bueno como hemos dicho en vuestras predicciones simplemente en el formulario las notas del programa para participar y llevaros los premios que damos tanto el premio anual que es la pala la pala de Puma Solar Attack creo que es así ¿no Antonio? es así y luego las zapatillas que tenemos por aquí las de Puma que son totalmente nuevas tenemos un paletero y luego tenéis premios mensuales como las camisetas por si queréis participar ahora y vamos llegando al final del episodio Antonio hay que bueno hay que darte las predicciones ¿no? ¿o no vas a dar predicciones esta semana tú? es verdad se me estaba se me estaba me quería escapar yo pero no la verdad venga dilo rápido va venga pues sabes que Coello Tapia van a ganar pero no los voy a poner porque soy así entonces a ver déjame un segundo te lo voy diciendo yo si quieres voy a poner a Super Pibes que tiene más mérito en este torneo si consiguen claro porque ya están los monstruos ahí entonces vale pues yo te voy a decir es que esto es una esto no tiene sentido no lo hagas Antonio no lo hagas Mike Yanguas y Fernando Belasteguin hombre se le suele dar bien a Vela se le suele dar bien Valladolid final del año pasado final del año pasado y el anterior creo que también lo estoy diciendo de memoria o sea que suele ser competente pero claro es que no estaba tan tan apretado el circuito el que de verdad tenga valor pondrá esa predicción en la Liga Padela yo creo que te vas a quedar solísimo pero bueno no tengo problemas cuadro cuadro femenino ¿a quién pones? aquí en el cuadro masculino es más complicado salirte de Ari Paula es que no me ni siquiera me atrevo no te atreves Ari Paula vale pues yo voy a poner a Birceda y a Jensen en una esa la había pensado también ¿sí? sí pues ahí me parece bien tirada ahí está en Outdoor que suele aguantar bastante bastante bien vamos a ver ahora me está dando todo el sol en la cara tío después de la lluvia criminal se nota que odias el Outdoor hasta en tu propia casa que es indoor le estás tirando sí vamos llegando al final del episodio bueno muchas gracias como siempre a los que se suscriben tanto en YouTube como en Twitch con el Amazon Prime y toda la la acogida que está teniendo el ranking de Padela by Knox nos podéis decir lo que pensáis un poquito de la idea que que os parecen un poco tampoco podemos desvelar exactamente todas las variables incluidas pero sí que podemos responder a algún tipo de preguntas si tenéis entonces todos los comentarios como siempre los responderemos y por aquí abajo también tenéis nuestros enlaces a las redes sociales ya sabéis Instagram a Twitter y a nuestro canal de Telegram Antonio ¿quieres añadir alguna cosa más o cerramos? no voy a ver si se me ha inundado la casa y cerramos aquí pues esto ha sido todo hasta la semana que viene nos despedimos Antonio Martín y servidor Carlos Vuelamo y esto ha sido Padela adiós 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 un abrazo a todos adiós adiós